Yo soy de los que pienso que siempre se puede mejorar y creo que tenemos todavía margen de mejora pero objetivamente pues es difícil de mejorar es difícil, ¿no? por datos es muy difícil de mejorar pero nuestra idea es el año que viene, primero terminar como corresponde este año, ganando todos los partidos y el año que viene seguir mejorando hay otros retos nuevos hay una Final Four hay posibilidad de jugar una Final Four el nuevo de National League volver a pelear por ganarla clasificación del Mundial hay retos impresionantes y muy atractivos muy motivantes y siempre se puede mejorar